Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Septiembre Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos, capítulo 7, versículo 22 Una vez alguien me preguntó cómo es que la muerte de Jesús podía ser un manto que me refugiara y cubriera, deshaciendo mi estado moral para transformarlo. Siempre aprecio las preguntas, incluso aquellas que no puedo responder. Pero en cuanto a esta en particular, la verdad es que no sé la respuesta. Lo único que sé es que es así. Sé que el inico que durante toda su vida ha intentado enderezarse andando con sus dos piernas inmoralmente desiguales, se acerca al tribunal de la justicia de Dios, con toda la evidencia en su contra y con un veredicto ya determinado, culpable. Y que Jesucristo hizo algo que cambia esa situación moral. Y lo hizo en la cruz. Así que ahora, cuando Dios me mira, ve una situación moral cambiada. Los teólogos lo llaman justificación. Cuando Dios me justifica, actúa conmigo como si yo nunca hubiera pecado. Y eso se debe al milagro de la expiación de Cristo. No pretendo entenderlo. He leído y estudiado libros de teología sobre la expiación y no todos concuerdan. No edifico mi vida sobre lo que no conozco, sino sobre la certeza que tengo de que Jesucristo es mi Salvador. Levantate alma hoy, temores deja atrás, su sangre él derramó cual cordero en el altar. Es mi abogado ante Dios, es mi abogado ante Dios. Todo pecado él ya olvidó, ya no hay enemistad. Mi Dios perdón me dio, me quiso adoptar, mis temores alejó. Oremos, querido Dios, hay tantas cosas que no conozco en este mundo. Hay tanto de ti que no llego a entender. Mi única certeza es Jesucristo. Amén y Amén. Amén.